La messimanía en Francia ha estado desbordada incluso sin el debut oficial de Lionel Messi que se sigue poniendo a punto para su estreno en la Ligue 1. Tan solo en una semana el astro argentino logró que el PSG y Nike recaudaran cerca de 100 millones de dólares con las ventas de las camisetas del ex culé, incluso, se conoció que el pañuelo que usó el 10 cuando se despidió del Barcelona, entró en subasta tasada en un millón de dólares y que una modelo Playboy ofertó más de la mitad, confesando que lo deseaba para posar desnuda en una fotografía luciendo únicamente el pañuelo, ofrecí 600.000 dólares estadounidenses para quedarme con el pañuelo de Messi, después de eso, el anuncio desapareció. Di más de la mitad de la cantidad anunciada creyendo que ganaría, pero el anuncio desapareció después de mi oferta, de la nada, contó la modelo brasileña Luana Sandien en diálogo con Pincel 3-0, Corazón Rojo, Corazón Azul. Sin embargo, otros diarios como PSG sin Messi suma tres victorias de tres posibles y es líder de la Liga 1 por delante de Langer, Sclermont, Lens y el Rennes que cierra el top 5. A días de su primer juego oficial, una nueva noticia rodea el mundo Messi. Las especulaciones apuntan a que el argentino, después de cumplir sus dos años de contrato con el PSG, llegaría a la MLS, donde el Inter Miami ya empezó su gestión por el 30 del equipo francés. Según ellos dos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.